Una controversia se ha venido generando entre el rector del santuario de N.S. de Balvanera y la administración municipal con relación a un predio contiguo a esta edificación. Dentro de los aspectos que resalta el presbítero Javier Toro Osorio, se encuentra el funcionamiento de un navadero de maquinaria pesada, el cual vendría ocasionando serias afectaciones a los cimientos del santuario. Una de las falencias del sistema constructivo en Tapias es la cimentación y en este santuario, en la parte posterior, además de los cimientos muy frágiles, los tenemos expuestos completamente al aire y desde hace unos años se viene teniendo un lavadero de carros, ahí los cimientos mismos y últimamente la vibración de maquinaria pesada por el parqueado que hace allí el municipio. Entonces, todos estos son factores que nos están afectando una parte tan importante de la edificación como son los cimientos. Hacemos algunas sugerencias como retirar el lavadero de carros de allí, el trasladar la puerta de ingreso como unos 30, 20, 30 metros más abajo. Sobre este tema, desde la Administración Municipal, desmienten que las acciones adelantadas dentro de este espacio vengan afectando dicha edificación. Hay que dejar en claro que sobre vía pública no se puede lavar ningún tipo de vehículo, sea un particular, sea una volqueta, un camión, una escalera. Estos vehículos se se lavan propiamente dentro del parqueadero y tiene un espacio especial ya que se usa un guaje y el guaje tiene un desarenizador en el cual retiene lo que son las partículas de cemento, partículas de pantano, arena y es lo más ideal para cuidar pues como lo que es el alcantarillado y todo eso, para que no se haya destruido una tubería. Entonces, estamos bajo la reglamentación. Aparte de eso, cada que se lava una máquina, se lava una volqueta, las aguas nunca filtran hacia la calle, no incomodamos a los vecinos con regueros de agua, nunca hemos tenido pues como una queja en cuanto a eso. Ningún lavadero del municipio cuenta con desarenizador para proteger lo que es lo del agua y todas estas cosas. Entonces, si los llevamos a otro lugar, lo que vamos a hacer es que vamos a tirar todas estas partículas de lodo y arena a las tuberías y al alcantarillado. Y con respecto al favor de trasladar la portería o de correrla unos cuantos metros, es muy difícil debido a que la maquinaria, por lo larga que es, solamente puede estar la puerta en esta ubicación. De igual manera que las volquetas, siempre tienen que ingresar en reversa y tampoco podemos entrar en el sentido que viene la flecha de la vía. Tenemos inclusive que ingresar en contravía y en reversa para poder que estos equipos logren entrar. Otra de las solicitudes que realiza el padre Javier está relacionada con la entrega de un lote de terreno, el cual aduce es propiedad del santuario y sobre el que se ejecutaría un proyecto de expansión. Lo primero que hay que determinar es que el predio sobre el que está construido la bambanera es un terreno fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que le pertenece a un ente territorial, en este caso el municipio de Sonzón. Por regla general, los bienes de uso fiscal no se pueden ni regalar, ni ceder, ni vender, en términos generales, a una persona de derecho privado. La iglesia es una persona de derecho privado. La posibilidad que se le ha dado al padre de la bambanera es que hay una ley que es la 1001 del 2005 que permite a los municipios venderle la franja de terreno sobre el que se han construido los templos religiosos legalmente constituidos en la constitución por un 90% de descuento del valor catastral, que es la propuesta que se le ha hecho al párrago de la bambanera de venderle la parte sobre el que se ha construido el templo de la bambanera con el 90% de descuento. Hay que considerar que esta venta es potestativa del señor alcalde, no es obligatorio venderle. Esta situación viene siendo puesta en conocimiento de diferentes estamentos con el propósito de dar una definitiva y pronta solución.